Música Que este tiempo de espera, lleno de paz y alegría, nos ayude a reflexionar en el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, para que al igual que nuestra Madre María, digamos un sí, lleno de fe, amor y confianza en Jesús nuestro Salvador. Música En cada Navidad recordamos con viva fe, la promesa que Dios hace a su pueblo por medio de los profetas, la salvación hecho hombre. Jesús, nuestro Salvador, ha nacido. Música 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 Música